Hola a todos, espero que estéis muy bien y muchas gracias por estar una vez más en mi canal para quien no me conoce, mi nombre es Nina y antes que nada quiero comentar que el vídeo de hoy está patrocinado por Sein y la verdad es que estoy muy agradecida ya que esto no es un haul, esto es un haulazo, mega haul, super haul como lo quieras llamar cada uno es muchísima ropa, zapatos, bolsos, accesorios y mucho más y además todo de la nueva colección de tendencias de otoño y todas las prendas son muy pero que muy puñibles y además debajo del vídeo dejaré toda la información, todos los enlaces también dejaré un código de descuento de 15% que lo voy a decir ahora mismo cual es el código ya que no me lo sé de memoria ya lo encontré, el código de descuento 15% FW857 y lo podéis utilizar hasta el 31 de noviembre, es un buen descuento 15% bueno si os parece voy a empezar ya que tengo muchísimo por enseñar y no sé si empezar por la ropa, zapatos, bolsos o por dónde empezar lo primero que voy a hacer lo saco todo de la caja y así voy a intentar enseñar lo que más me ha gustado a mí pero todo es muy puñible, todas las prendas son súper bonitas estoy completamente rodeada de ropa y lo primero que voy a enseñar son los zapatos así luego me los puedo poner con toda la ropa y uno de los modelos que me ha gustado mucho y por eso mismo me los he pedido son estos zapatos en color negro a mí el color negro me gusta mucho pero durante todo el año, no solamente para otoño y este modelo de zapatos son muy prácticos muy cómodos para conducir, para combinar con cualquier prenda con vestido, con minifalda, con un pantalón y yo me los he pedido en la talla 38 pero también quiero comentar que no vendría mal un 38,5 pero bueno, el mismo modelo también está disponible en marrón, en blanco y en algunos colores más pero a mí me ha gustado mucho en color negro y además es un color muy clásico, muy básico siempre los puedo combinar con muchísimas prendas y también con otros colores y vamos a continuar con el siguiente modelo ya que tengo muchísimas prendas por enseñar entonces tampoco me quiero enrollar mucho con cada prenda para que más que nada el vídeo no se me haga eterno y encima yo me suelo enrollar muchísimo bueno, aquí tengo el siguiente modelo son zapatillas deportivas en color blanco no pesan absolutamente nada y el otro modelo tampoco pesan son muy ligeritas y la suela es bastante flexible pero estas pesan menos aún y también la suela es muy flexible y son fáciles de limpiar y además también traen a juego cordones en otro color por si los queremos cambiar y así podemos combinar con diferentes cositas a mí me gusta mucho así con los cordones en color blanco pero bueno, no digo que no voy a utilizar este otro color no lo sé, todavía no estoy segura de momento los voy a dejar así con los cordones en color blanco y lo mismo, este modelo de zapatillas también las puedo combinar con muchísimas prendas con chándales, con leggings con no sé, con una falda, con un vestido y con un pantalón vaquero con muchísimas prendas y son muy básicos, fáciles de limpiar también son súper cómodos y también me los he pedido en la talla 38 y lo mismo, no me vendría mal un 38,5 más que nada lo comento para que también vosotras si tenéis la talla 37, a lo mejor os hace falta 37,5 sinceramente no me he fijado si hay ahí en la página 37,5 o te tienes que ir directamente ya al siguiente número no lo sé pero si me tengo que ir al siguiente número a lo mejor me va a quedar un poquito grande así que no lo sé supongo que se darán un poquito de sí y ya está me encanta este modelo de zapatillas y luego ya, bueno, lo estaréis viendo ahora mismo por aquí en la pantalla como me quedan y también las pienso combinar con muchísimas prendas sobre todo ahora para los primeros días de otoño vienen genial y a mí personalmente lo que son las zapatillas así en color blanco me gustan mucho y además luego siempre si la suela se mancha un poquito la suelo limpiar con un poquito de agua micelar y ya está bueno, vamos a empezar con lo que es la ropa y aquí tengo muchísima ropa también me quedan por ahí algunos accesorios como cinturones pendientes pero vamos a empezar con la ropa y luego ya iremos viendo todo poco a poco he pedido este suéter me gusta muchísimo fijaros, y además este modelo es una de las tendencias y como ya lo he comentado antes lo que son las tallas y todo lo dejaré debajo y tiene así una cremallera preciosa preciosa, metálica, emplateado a mí me gusta mucho emplateado bueno, en dorado también y este modelo también creo que me lo pedí en la talla XS como casi todas las prendas me gusta muchísimo es muy suave y agradable al tacto y también lo pienso combinar lo mismo con los pantalones vaqueros con muchísimas prendas también lo puedo combinar con un pantalón de chantal queda genial, me gusta mucho y la verdad es que en Zara compré uno muy parecido pero me ha costado un pastizal pero bueno, un pastizal pero comparando con los precios de ese IN hay mucha diferencia y la verdad es que este modelo no está nada peor comparando con el otro también el mismo modelo está disponible con las rayas en azul, en rojo y en muchísimos colores más yo creo que el blanco siempre nos aporta un toque de frescura a la cara y este modelo me viene genial sobre todo para los primeros días de otoño por la mañana hace fresco a mediodía hace calor entonces debajo me pongo una camiseta de manga corta o una camiseta de tirantes y luego encima esto y ya está y luego me lo puedo dejar así simplemente atado en los hombros y ya está bueno, voy a continuar con el siguiente modelo ya que son muchísimos y luego me enrollo un montón y aquí tengo una mini falda tampoco es así muy mini no es muy cortita pero es una falda preciosa me gusta muchísimo fijaros que combinación de colores es muy de otoño y además el tejido también es así más calentito, te abriga un poquito cuenta con una cremallera en uno de los laterales la cremallera de estas así ocultas que no se ve casi nada es muy finita, muy delicada metálica, por cierto no es de plástico y la faldita me la pedí en la talla S pero no me vendría mal una XS ya sabéis que yo soy muy de XS pero este modelo de faldita no está disponible en la XS y por eso mismo me la pedí en la talla S pero me gusta mucho preciosa y la pienso combinar con unas botas que me compré en el Oaklet del corte inglés muy bonitas y yo creo que la voy a utilizar muchísimo sobre todo durante el otoño bueno, en invierno también ya que es un tejido así como más calentito y el mismo modelo de faldita también está disponible con diferentes combinaciones de colores hay una combinación que me ha gustado mucho así en verde oscuro con naranja también muy bonita combinación pero yo me decidí por esta no lo sé por qué porque me ha gustado más y ya está muy bonita la faldita luego también tengo por aquí otra prenda bueno, muchísimas más y... pero bueno voy así en el mismo orden que están colocadas las bolsas y ya está me pedí ay sí, esto me encanta es precioso un chaleco fijaros qué bonito es es tan suave blandito no lo sé me encanta este chaleco el tejido es muy suave y agradable al tacto y también se nota que te abriga no lo sé lo voy a combinar con muchísimas prendas con vestidos con faldas con pantalón de chándal con un chándal quiero decir para los días que haces un poquito más de frío te pones un chándal que me he pedido unos cuantos y luego te echas el chaleco encima y ya está vas guapa arreglada cómoda y calentita cuenta con dos bolsillos uno en cada lado y luego no tiene así más detalles me gusta muchísimo creo que lo voy a combinar este otoño vamos lo voy a utilizar casi todos los días yo soy muy de chaleco sobre todo para conducir como que lo que son los abrigos y chaquetas así muy gordas me agobian mucho a la hora de conducir y si me lo tengo que quitar cada dos por tres y volver a poner como que no estoy muy cómoda y lo que son los chalecos me gustan mucho y también tengo pensado pedirme uno pero un chaleco así como más largo hay algunos modelos en seguín que me han gustado mucho pero bueno a la próxima y en esta ocasión me pedí este me ha encantado es precioso este chaleco y también está disponible en muchísimos colores y la talla creo que es la talla S si está disponible en la XS pero yo me decidí por la S más que nada por todo lo que te pones debajo un jersey un suéter no sé una sudadera o lo que te vayas a poner entonces por eso me decidí por una S pero me encanta es muy pero que muy bonito y además lo puedo combinar este color lo puedo combinar con el marrón con blanco con negro con muchísimos colores luego en el mismo color también me pedí un jersey precioso me gusta muchísimo bueno todo es precioso a mí por lo menos me gusta mucho de todas formas vosotras debajo del vídeo me podéis dejar en los comentarios cuál de las prendas no me queda bien o lo que queráis comentar cada una ah y antes también antes de que se me olvide tengo que comentar que el día 25 de este mes si el día 25 esperad un momento que busco la información y os lo comento todo ya lo encontré el día 25 de septiembre tenemos un desfile de moda en directo y es a las 11 de la noche y lo podemos ver en la aplicación de Shein y también en todas las redes sociales de Shein en Twitter Facebook Instagram TikTok Youtube en todas las redes sociales chicas os animo a que lo sigáis ahí podemos ver lo que son las tendencias novedades y muchísimo más bueno voy a continuar con la ropa este jersey me ha gustado mucho me parece súper bonito y en la parte delantera es un poquito más corto en la parte trasera un poquito más largo y me lo pedí en la talla XS el tejido también es muy suave y agradable al tacto y lo que es la zona del cuello también queda así como muy ajustadito pero no te agobia y creo que lo voy a combinar con el chaleco que acabo de enseñar y con muchísimas prendas más lo puedo combinar también con la faldita que acabo de enseñar más que nada por la combinación de los colores y también con un pantalón de chándal o con lo que sea con unos leggings con no sé encima de un vestido también queda precioso un vestido de estos que todavía no hemos guardado de verano que es así finito y te gusta mucho y además los colores te lo permiten poner en otoño pero pasas frío por la parte de arriba entonces lo puedo combinar con este jersey y ya está precioso me encanta y también está disponible en blanco en marrón en muchísimos colores me ha gustado mucho en color blanco pero no sé por qué no lo pedí en color blanco ahora que estoy pensando a lo mejor no tengo el otro en color blanco el que es de rayas pero este modelo me encanta y también creo que lo voy a completar con unos leggings que tengo así efecto piel en el mismo color un poquito más claritos creo que va a quedar genial me gusta mucho de momento todo lo que estoy enseñando no es que me guste es que me encanta y además con los descuentos hay una colección de otoño preciosa con muchísimas tendencias y los precios están genial luego vamos a continuar con la siguiente prenda una chaqueta de punto también preciosa y además la combinación de colores es muy pero que muy de otoño fijaros qué bonita es súper bonita muy suave y agradable al tacto y no sé también la puedo combinar con muchísimas cosas y me la pedí a ver en qué talla me la pedí bueno dejaré la información debajo del vídeo este modelo me la pedí en la talla S y creo que no está disponible en la XS pero este modelo casi que lo prefiero en la talla S o M más que nada me lo voy a poner encima de un vestido de una camiseta de manga corta encima de un top de no sé de miles de formas me lo puedo combinar y como que si es muy así ajustadito no te sientes cómoda y ahora para los primeros días de otoño me viene genial por la mañana te lo echas encima y yo que soy muy de madrugar y salgo muy temprano de casa entonces me lo echo encima y luego te lo quitas y ya está y este color también lo puedo combinar vamos con un pantalón vaquero en azul también queda genial muy de otoño con el marrón con el naranja con el negro con el blanco con el mismo verde también y también está disponible en blanco con negro en rojo con blanco el que es así en rojo con blanco se ve como muy alegre aporta un toque de frescura a la cara y el otro en blanco con negro como muy elegante muy básico ideal para combinar con un top en color blanco o en color negro encima de un vestido no sé así como muy elegante pero a mí me ha gustado esto y tampoco puedo pedir todo en color blanco y negro me encanta blanco y negro pero no puede ser hay que variar un poquito bueno continuamos con la siguiente prenda aquí tengo otra mini falda creo no lo sé si es una mini falda en color negro ya sabéis que las mini faldas es una de las tendencias durante este otoño y ya durante el verano bueno seguramente que ya lo sabéis pero bueno yo lo comento por si acaso y fijaros que bonita es preciosa en color negro muy cortita esta es en la talla XS creo si este modelo es en la talla XS y me gusta muchísimo como me queda la otra en la talla S me gusta como me queda pero bueno un poquitín más pequeñita mucho mejor y esta sí que estaba disponible en la XS y por eso me la pedí y los botones son así de plástico pero como en un dorado mate pero no un dorado chillón un dorado que se ve bastante bien me gusta y la pienso combinar con las medias así en color negro pero negro mate y 40-60D en las que no se transparentan absolutamente nada esta sí o también a lo mejor ahora para los primeros días un poquito más finitas 20-25D está genial bueno ya lo veré de todas formas lo estaréis viendo ahora mismo en la pantalla y me gusta mucho también la puedo combinar con cualquier suéter de los que acabo de enseñar también la puedo combinar con el chaleco que acabo de enseñar y también con los dos pares de zapatos que enseñé tanto los que son en color negro así un poquito más de salir y también con las zapatillas deportivas en color blanco o con lo que quiera cada uno también depende mucho del estilo de cada persona y como podéis ver todo lo que estoy enseñando son prendas muy ponibles independientemente de la talla de la edad y de cualquier cosa luego también tengo por aquí no sé qué es lo que tengo en esta bolsa voy a sacar y así lo vemos si tengo este modelo de americana en color negro también preciosa muy elegante y a mí lo que son las americanas me gustan muchísimo y ya sabéis que las podemos combinar con tanto con zapatos así como más elegantes como con unas zapatillas deportivas en color blanco queda genial según el estilo que estás buscando en ese momento y también cuenta con estos detalles en las mangas esto hace que se vea así como un poquito más casual más interesante me gusta y el tejido también es muy suave agradable al tacto tiene mucha caída no se arruga rápido y es muy fácil de planchar yo creo que es un detalle muy importante lo de planchar más que nada tengo algunas prendas muy bonitas y muy elegantes pero se arrugan súper rápido son difíciles de planchar y digo mira paso de ponerme esta prenda más que nada para no estar planchando este tejido no, no se arruga rápido y es fácil de planchar y creo que la voy a combinar con la mini falda que acabo de enseñar también la puedo completar con un pantalón vaquero o por ejemplo por aquí tengo algunos pantalones que me pedí en color negro y con un top o no se de miles de formas según el estilo de cada persona una americana siempre viene bien y además así para los primeros días de otoño viene genial es un tejido que no te agobia no te abriga demasiado pero sí que te protege de estos días así más fresquitos sobre todo por la mañana vamos a continuar con la siguiente prenda por ejemplo continuamos con otra prenda también en color negro creo que es una falda no, es un pantalón en color negro precioso este modelo me lo pedí en la talla XS y sinceramente yo creo que soy de XS siempre algunas prendas he pedido en la talla S como cuando es la parte de arriba no pasa nada que te quede así un poquito como más ancho pero hay algunos modelos de pantalón que siempre es mejor para mí la XS ya que la S tanto las faldas como los pantalones me quedan un poquito anchos no demasiado pero bueno un poquito anchos yo creo que mejor la XS y este pantalón sí que me lo pedí en la XS también está disponible en muchísimos colores en verde en rojo al igual que la americana que acabo de enseñar está disponible en muchísimos colores bueno todas las prendas que estoy enseñando están disponibles en diferentes colores en diferentes tallas para todos los gustos y según la necesidad de cada persona claro está y este pantalón trae un cinturón en el mismo color ya sabéis que es una de las tendencias pero yo creo que también lo puedo poner con otro cinturón me pedí algunos cinturones los tengo por aquí y me queda bien de largo me queda bien lo que es la talla es muy cómodo no es demasiado ajustado tampoco muy ancho y lo puedo combinar tanto con los zapatos de tacón alto como con zapatillas deportivas al igual que con los zapatos que enseñé al principio del vídeo en color negro un pantalón muy básico y además yo creo que un pantalón en color negro siempre viene bien y lo puedes combinar con muchísimas prendas durante todo el año y también lo puedes combinar con diferentes colores bueno vamos a continuar ah por aquí tengo uno de los cinturones y no creo que los cinturones solamente tengo este aprovecho y lo enseño antes de continuar con el resto de la ropa me ha gustado mucho es así un poquito como multicolor y también tiene algunos detalles metálicos y me parece muy interesante ya que es multicolor por lo tanto lo puedo combinar con diferentes colores y también por ejemplo si voy todo así en color negro el pantalón y la parte de arriba también siempre hay que poner algún accesorio que resalte un poquito porque si no parece el conjunto como muy soso creo que se ve muy bonito y además se ve muy elegante la calidad también está bastante bien y además el mismo modelo también está disponible con otra combinación de colores ya sabéis según el gusto de cada persona según el estilo de cada chica y todo eso y también según la estación del año y también creo que lo puedo combinar por ejemplo con un vestido no solamente con los pantalones vamos de miles de formas me gusta mucho este cinturón y aquí tengo un vestido me encanta con el diseño así de pata de gallo creo que se llama así y si me equivoco corregirme debajo del vídeo a ver si lo podéis ver es precioso se queda así ajustadito en la zona de la cintura y es de manga larga muy bonito el tejido también es muy suave agradable al tacto y no es de los más finitos es de los que te abriga un poquito no demasiado no es un vestido así de lana pero sí que te abriga un poquito y los botones también son de plástico en dorado pero no brillan demasiado me gusta muchísimo este vestido también creo que lo voy a combinar con algunas botas que tengo en color negro preciosas y con unas medias en color negro creo que quedará genial y con una cazadora de cuero en color negro que tengo de Sara no sé de dónde y bueno se puede combinar de miles de formas también lo puedo completar con la americana que acabo de enseñar o por ejemplo con alguno de los suetes que enseñé al principio del vídeo de miles de formas se puede completar este vestido muy bonito y además también lo puedo utilizar para alguna ocasión así un poquito como más especial me gusta pero eso sí si me pongo este vestido ya no me voy a poner ahí un montón de pendientes pulseras ya que el vestido es llamativo y además tiene los botones así en dorado simplemente así los labios en color rojo con un pintalabios en color rojo intenso un poquito las pestañas y lo que es la raya en color negro y ya está nada más más que nada para no parecer ahí un semáforo luego también tengo por aquí bueno voy a enseñar algunos de los bolsos me pedí unos cuantos pero voy a ir enseñando así un poquito ropa un poco accesorios y para que se nos haga más interesante y el bolso adivinar también es en color negro me gusta muchísimo color negro fijaros que bonito es es precioso me gusta muchísimo y me quedé muy sorprendida en buen sentido de la calidad de los bolsos y de la ropa también pero lo que son los bolsos y los zapatos y los accesorios me quedé muy sorprendida es muy buena calidad y están todos los detalles muy bien cuidados y luego te vas a no sé al corte inglés o a cualquier otro sitio y quieres comprarte un bolso igual simplemente porque tiene hay alguna cosita y te cuesta a lo mejor 10 veces más no lo exagero cuenta con 3 compartimentos en su interior y también uno de ellos cuenta con una cremallera un detalle muy importante a mí me gusta siempre que tenga por lo menos uno de los compartimentos una cremallera y la verdad es que es muy pero que muy bonito y cabe lo que es la cartera el teléfono móvil un paquete de clines y poco más pero es precioso y aquí donde la cremallera bueno pues para guardar algo así como que te preocupa para no perderlo ¿no? luego también cuenta con un bolsillo en uno de los laterales y también cuenta con un asa ajustable de largo creo que se ve muy elegante y además también lo puedo combinar con los zapatos que enseñé al principio del vídeo me encantan tanto los zapatos como el bolso lo voy a dejar aquí ya que me gusta muchísimo vamos a continuar con la siguiente prenda aquí tengo un vestido creo que es el vestido sí y un vestido de punto muy calentito también lo podemos utilizar durante el invierno y fijaros como es este vestido es sin mangas y también está disponible en muchísimos colores me lo pedí en la talla S que es la 36 y no estaría mal una talla menos pero claro no estaba disponible en la XS y me ha gustado mucho y he pensado me lo pido en la S y luego lo puedo lavar a una temperatura un poquito más alta luego lo meto en la secadora se encoge un poquito y así me queda bien y bueno es un vestido precioso tampoco hace falta que quede ahí muy ajustado también lo puedo completar con un cinturón por ejemplo con este que acabo de enseñar y debajo he pensado que voy a ponerme una camisa en color blanco básica la de toda la vida y por cierto lo que son las camisas básicas en color blanco yo me las compro casi siempre en la sección de chico no sé son como que más básicas me gustan más y con una camisa básica en color blanco y este vestido y unas botas en color negro o en cualquier otro color creo que queda genial y también una pasadora o un chaleco no lo sé eso ya según la imaginación de cada persona o por ejemplo con unos leggings en color negro o de miles de formas y como el tejido es tan suave y agradable al tacto te apetece tocarlo y también está disponible en color blanco con las rayas en negro en rojo en verde oscuro en muchísimos colores pero bueno yo me pedí con esta combinación de colores ya que me ha gustado mucho de todas formas como debajo del vídeo dejo toda la información de cada prenda ahí podéis echar un vistazo a los colores a las tallas y si vais a comprar algo aprovechar el descuento de 15% lo dejo por aquí en la pantalla escrito o mejor también lo menciono aquí lo tengo el 15% de descuento el código es FW857 y lo podéis utilizar hasta el 31 del 10 es un buen descuento y hay muchísimas prendas muy interesantes y a muy buenos precios continuamos con otra prenda también en color negro ha coincidido que hay muchas prendas en color negro pero bueno que tampoco me he visto todos los días de negro yo voy combinando con otros colores pero me han gustado muchas prendas en este color y ya está es otro modelo de pantalón también muy elegante y muy práctico se puede combinar con diferente tipo de calzado también lo puedo combinar con una camisa básica en color blanco con un top con una americana con un suéter de miles de formas y cuenta con dos bolsillos en los laterales este modelo creo que es en la talla S sí por eso mismo me queda no es en la talla XS pero es un modelo un poquito más ancho y también lo puedo combinar con el mismo cinturón que acabo de enseñar por ejemplo con este o con cualquier otro cinturón y es un pantalón muy básico cuenta con una cremallera y también un botón de plástico al igual que el otro modelo este tejido también es muy suave y agradable al tacto y también tiene mucha caída es un poquito más gordito si lo comparamos con el otro pero me encanta tanto este modelo como el otro es que me gusta todo lo que me ha llegado la verdad me gusta muchísimo chicas lo veo todo tan práctico y tan básico y también cuenta aquí en la parte de abajo con un pequeño detalle precioso me gusta vamos a continuar que todavía nos quedan unas cuantas prendas por ejemplo en esta bolsa creo que tengo un chándal pero no estoy segura efectivamente es un chándal con una combinación de colores muy pero que muy de otoño a mi me encantan los chándales y sobre todo si son así muy cómodos los puedes utilizar tanto para estar por casa como para salir para lo que sea para dar un paseo para ir de compras y es un chándal muy bonito la cintura es elástica de las que no aprieta nada y el tejido también es perfecto para otoño ni muy finito ni muy gordito y en la parte de abajo en lo que es la zona de los tobillos también cuenta con una gomita queda muy ajustadito pero no aprieta a mi personalmente este detalle de la gomita en la parte de abajo me gusta mucho ya que no todo el mundo somos de la misma altura y si el pantalón no cuenta con la gomita en la parte de abajo lo llevas rastrando por todo el suelo y como que no a mi personalmente no me gusta así lo prefiero de esta manera así con la gomita en la parte de abajo me gusta este modelo de pantalón no tiene bolsillos y sinceramente yo tampoco utilizo lo que son los bolsillos de pantalón de chándal de la sudadera todavía pero del pantalón como que no utilizo y este modelo creo que me lo pedí en la talla S y no me vendría mal una XS pero bueno no estaba disponible no porque estuviese agotado sino que este modelo no existe en la talla XS y por eso mismo me lo pedí en la talla S y con este tejido como que no puede hacer lo mismo que con el vestido lavar y meter en la sacadora este tejido no se encoge pero bueno yo creo que no me queda nada mal y lo que es la sudadera también es muy bonita cuenta con una capucha y también lo que son las mangas en la zona de las muñecas cuentan con la gomita se quedan así muy ajustaditas otro detalle que me importa mucho y la cremallera es de plástico y luego la sudadera en la parte de la cintura también cuenta con una gomita todo súper bien cuidado todos los detalles muy bonito chándal me encanta lo puedo completar simplemente con una camiseta de tirantes o de manga corta o con un top o simplemente con un sujetador deportivo y cierro la cremallera y ya está precioso este chándal me encanta y también lo puedo combinar con las zapatillas que enseñé al principio del vídeo en color blanco pero les puedo cambiar lo que son los cordones poner los otros no en color blanco sino que los otros y se van a combinar genial con este chándal vamos a continuar con la siguiente prenda no sé qué es lo que tengo por aquí bueno aquí tengo otro bolso ya que estamos pues enseño el bolso y luego continuamos con el resto de la ropa y este bolso adivina adivinanza bueno pues también es en color negro me gusta mucho que los bolsos vienen así en estas bolsitas muy prácticas y además así el bolso está protegido no se araña y luego yo los utilizo para guardar los bolsos dentro del armario y así ya no tengo que comprar otras y los zapatos también viene cada zapatito en su bolsita del mismo tejido que el bolso fijaros es un color negro también muy bonito lo puedo combinar con los zapatos que enseñé al principio del vídeo en color negro y también con cualquier otro tipo de zapato en otro color no pasa nada un bolso negro siempre podemos encajar en cualquier conjunto a mí por lo menos me lo parece así y también cuenta con algunos detalles y luego lo que es a ver si puedo quitar esto para enseñar cómo es por dentro la verdad es que me gusta mucho como es por dentro cuenta con un bolsillo con una cremallera también trae un asa y luego también cuenta con dos bolsillos así para guardar lo que es el teléfono móvil o algo así me encanta este bolso muy pero que muy elegante y es un bolso rígido al igual que este otro más pequeño los dos son bolsos rígidos y a mí los bolsos así muy muy blanditos no me gustan mucho tengo algunos modelos pero la verdad es que no me parecen nada prácticos sobre todo si es un bolso no muy grande y es muy blandito y quieres meter la cartera el móvil no sé qué más como que no te cabe todo ahí y no sé a mí los bolsos rígidos me gustan más y además los veo como con más cuerpo más elegantes y siempre aportan un toque así como más de elegancia al conjunto en sí en general y este bolso me encanta lo que es el asa también es regulable sí es regulable en el largo lo podemos regular perfectamente según la necesidad de cada uno y al igual que todas las prendas el bolso también está disponible en muchísimos colores tanto este grande como el otro más pequeño continuamos con la siguiente prenda sinceramente no sé qué es lo que tengo en esta bolsa y sí es otro chándal y en una combinación de colores muy interesante blanco con negro y este chándal también me gusta mucho es un poquito más gordito el tejido abriga más comparando con el otro que acabo de enseñar la cintura también es elástica y me lo pedí en la talla S no existe en la talla XS y pero bueno como es un chándal y más que nada lo voy a utilizar para estar por casa tampoco me importa mucho que me quede un poquito más grande no me importa pero a la próxima voy a tener más en cuenta lo de las tallas ya que es la primera vez que me llega la ropa de Sein y por eso mismo todavía lo de las tallas no lo tenía muy bien controlado pero ahora mismo ya soy muy consciente que no me puedo pedir nada en la talla S sobre todo lo que es la parte de abajo la parte de arriba no pasa nada pero la parte de abajo como que no y el calzado más que nada lo tengo que pedir en 38 y medio si existe y si no 39 y ya está pero a lo mejor el 39 me va a quedar un poquito grande no lo sé ya veré y bueno continuamos con el chándal es un pantalón precioso en la parte de abajo también queda así ajustadito me gusta mucho y sobre todo el diseño así de pata de gallo en blanco con negro creo que se ve muy elegante y este chándal yo creo que al igual que el vestido que enseñé antes con el mismo diseño de pata de gallo también si me lo pongo voy a pintarme lo que son los labios así un poquito en rojo o en rosa y solamente las pestañas y ya está no exagerar con los accesorios pendientes pulseras anillos ni nada de eso y tampoco hacerme ningún recogido ni nada simplemente una coleta o un moño y punto este pantalón también cuenta con dos bolsillos uno en cada lado y el otro modelo no tiene bolsillos pero este sí y luego lo que es la sudadera me encanta la sudadera es preciosa cuenta con una capucha a mí me gustan mucho lo que son las capuchas luego nunca me las pongo pero sí que me gustan mucho las capuchas y también cuenta con un cordón por lo tanto la podemos ajustar según la necesidad de cada persona preciosa y la capucha no es ni demasiado grande ni tampoco de las pequeñas y las mangas también se quedan muy ajustaditas en la zona de la muñeca en la parte de abajo también yo creo que lo que es la sudadera también la voy a combinar con un pantalón vaquero en color blanco en negro con unos leggings con una falda encima de un vestido vamos de miles de formas al igual que todas las prendas vamos a continuar con la otra bolsa y no sé sinceramente qué es lo que tengo en esta bolsa y creo que es otro chándal efectivamente en total me pedí tres chándales ya que más que nada para estar cómoda en casa sobre todo hay días que no sabes qué ponerte para estar por casa y dices qué me pongo unos leggings otra vez leggings como que no y un chándal siempre te queda bien estás cómoda y también lo puedes utilizar para salir a comprar o lo que sea este chándal me lo pedí en color azul y el pantalón también la cintura es elástica cuenta con una gomita pero de las que no aprietan y me lo pedí en la talla S efectivamente no existe en la XS este pantalón también tiene dos bolsillos uno en cada lado en la parte de abajo se queda ajustadito pero no mucho y este modelo creo que es el así como más ancho comparando con los otros dos y como podéis ver los tres chándales son en la talla S pero este modelo yo creo que es el más ancho el tejido me gusta mucho abriga y el más finito es el primero que enseñé este yo creo que es el más gordito y no está nada mal el tejido es muy suave agradable al tacto no es de los más suaves pero está genial y lo que es la sudadera me gusta muchísimo la voy a combinar con pantalones con leggings con miles de cosas fijaros que bonita es en color azul preciosa y lo que es la zona así del cuello me gusta muchísimo aporta así un toque como que no sé muy relajante muy relax me encanta este estilo en fin es un chándal muy bonito y también está disponible en muchísimos colores en blanco en negro en rojo en muchísimos colores según el gusto de cada persona precioso todos los chándales son muy bonitos luego también tengo por aquí algunos accesorios me pedí esta bolsita con pendientes creo que vienen aquí bueno los que llevo puestos ya son de aquí luego he cogido también otros que los tengo por ahí pero dejaré por aquí las imágenes de todos los modelos aquí vienen 2, 3, 6 en total son 12 pares de pendientes y estaban muy bien de precio creo que no sé si son 3 euros o algo así y si encima utilizáis mi código de descuento de 15% os quedan vamos en nada en 2 euros y pico y vienen 12 pares de pendientes tenéis para el otoño y todo el invierno son muy perdonad el ruido de la bolsa son muy bonitos estos no los voy a sacar dejaré por aquí las imágenes y así no hago más ruido son preciosos y luego si te quieres comprar unos pendientes de este modelo en no sé en Primark en Zara en Mango por un par de pendientes mínimo hay que pagar 7 o 8 euros y aquí por 3 euros por 2 y pico si aplicáis el descuento hay 12 pares de pendientes y la verdad es que son muy elegantes muy bonitos me gustan mucho y los hay para todos los gustos yo me pedí este modelo pero vamos que los hay muchísimos y me gustan todos pero creo que los que más me gustan son los que llevo puestos hoy hace mucho tiempo que no me ponía unos pendientes así tan grandes y no pesan nada no me molestan absolutamente nada y otra cosa tampoco me han provocado ninguna reacción ya que hay algunos pendientes que me pongo y enseguida todo esto se me pone súper rojo y me los tengo que quitar pero en este caso como que no no me ha pasado nada y ya los llevo utilizando unos cuantos días sobre todo estos y unos más y luego pero ahora ya que los he enseñado ya los iré utilizando todos y ya está bueno yo creo que eso es todo lo que me ha llegado en esta ocasión son muchísimas prendas y la verdad es que estoy muy contenta me ha gustado todo muchas gracias a Sein un detalle muy pero que muy bonito y quiero recordar el descuento para que lo podáis utilizar y el descuento de 15% es FW857 y también recuerdo el día del desfile yo desde luego que sí que lo voy a mirar y es el día 25 de septiembre a las 11 de la noche cuando ya tenemos la casa recogida hemos cenado los niños están acostados no nos molesta nadie y yo desde luego sí que lo voy a mirar y lo podemos ver a las 11 de la noche el 25 de septiembre en la aplicación de Sein o también en las redes sociales de Sein Twitter, Facebook, Instagram TikTok, YouTube donde quiera cada uno y ahí también podemos ver lo que son las tendencias novedades también podemos coger muchas ideas de qué tenemos que comprar qué no nos hace falta a lo mejor podemos aprovechar algo que ya tenemos en el armario y simplemente nos hacen falta algunos accesorios o algo así y es un ratito para nosotras mismas y lo podemos ver nosotras mismas sin que nadie nos moleste y de una forma gratuita bueno yo creo que ya nos ha quedado más que claro el día 25 de septiembre a las 11 de la noche tenemos el desfile de moda de Sein en directo y también quiero recordar por si te apetece me puedes seguir en mi Instagram debajo del vídeo dejo el enlace solamente tienes que hacer un clic y dar seguir y ya está nada más también es de una forma completamente gratuita hasta aquí el vídeo de hoy eso es todo espero que te haya gustado el vídeo o alguna prenda o simplemente te has entretenido un poquito con mi vídeo y ya está si es así suscríbete activa la campanita pon dedito hacia arriba y todo esto que digo siempre y ya sabéis nos vemos muy pronto muchísimas gracias por ver todos mis vídeos por todos los comentarios por tu tiempo y por todo en general muchas gracias feliz día chao chao